Buenas noches, ayer nos despedimos con la noticia de la derrota en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma electoral constitucional del presidente López Obrador y con el triunfo del movimiento el INE no se toca. Pero ayer también dijimos que el presidente y los suyos no se darían graciosamente por vencidos. Y no lo hicieron. Contraatacaron en la madrugada. Desafiando la antología de los albazos legislativos, esa tradición de hacer leyes para otros sin respetar las propias, en menos de cinco horas Morena y sus aliados aprobaron el Plan B de Palacio Nacional, no sin antes ser acusados de imponer un burdo sabotaje a la competencia electoral de 2024. No sean cínicos, no sean hipócritas, no sean mentirosos, no sean ignorantes, no sean indolentes. Los legisladores de la 4T se burlaron del efímero éxito de la coalición opositora, el entierro previo de una reforma constitucional que sin embargo parecía revivir con las más de 400 modificaciones a seis leyes secundarias, el Plan B. El Plan B, para que lo entiendan, es el plan donde no los necesitamos a ustedes. Vamos a limpiar el INE, no necesitamos sus votos para limpiar México. La imagen de Manuel Cloutier, el candidato presidencial panista que hace 34 años se sumó a Cuauhtémoc Cárdenas para demandar un árbitro electoral ciudadano y autónomo del gobierno, también estuvo ahí. Escuchen una frase, escúchenla y repásenla hasta que la amen. ¡El INE no se toca! Nos vemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La oposición se retira. Ustedes, ustedes sigan platicando con su derrota. ¡Viva México! ¡Viva México! Las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano abandonaron el salón, donde Morena celebró que el Plan B permitiría ahorros de 3 mil millones de pesos. Pronto, cerca de las 4 de la madrugada, el Plan B tomó vuelo hacia el Senado de la República. Solicito a las que estaría a dar cuenta el resultado de la votación. Señor Presidente, se emitieron 261 votos en pro, 216 en contra. Buenas noches a todas y todos ustedes. Y así acabaron las cosas en la Cámara de Diputados. Perdió en el primer round la reforma constitucional del presidente López Obrador, pero ganó de inmediato su Plan B, la reforma a muchas leyes electorales. ¿Qué sigue? ¿A dónde se dirige ahora esta papa hirviente? Consumada la instrucción presidencial de aprobar el Plan B electoral en San Lázaro, la atención de Palacio Nacional apunta al Senado, siguiente en el turno. Luego de años de fustigar a la autoridad electoral del presidente López Obrador, finalmente tiene su iniciativa de reforma a unos votos de concretarse. Pero antes de eso, la vuelve a defender. Es el dique en contra de los potentados que no quieren la democracia, dijo. Que desprecian al pueblo. Y que son, por extensión o antonomasia, sus adversarios históricos. Fuera máscaras, ustedes están a favor de las élites, nosotros estamos a favor del pueblo. ¿Qué votó esta madrugada la planadora Guinda? Modificaciones a seis leyes. ¿457 artículos sufrieron cambios o se relacionan de manera diferente con los textos jurídicos en los que habitaban? Por ejemplo, de los 493 artículos que tiene la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, se modificaron 315, es decir, el 64% de toda esa ley. Esto es lo que tiene que revisar y aprobar el Senado antes del 14 de diciembre. Pero en la Cámara Alta, las prisas de la 4T parecen no tener aliado. No habrá atropellamiento, no habrá esto llamado vía rápida, que se dispensen o se abrevien o se eviten el procedimiento ordinario. No, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Ricardo Monreal se aventura. Los senadores adelanta, votarán en conciencia. Y aunque hay presiones, no del Ejecutivo asegura, nada de dispensar trámites. Esta vez dijo, no será así. Entonces, ¿saldrá el plan B del presidente este año? No podría yo adelantar vísperas, porque no me gusta hacerle al adivino de carpa, de rancho. No quiero hacer eso, pierdo seriedad. No, soy muy serio y será el ritmo que le impriman las comisiones. No le gusta hacerle al adivino de rancho, pero si este plan B no sale en el Senado antes del miércoles, jueves de la próxima semana, se irá hasta febrero, en el mejor de los casos. Lo cierto es que hoy temprano, Ricardo Monreal nos dijo que no había atropellamiento como en Cámara de Diputados. Lo repitió luego en la conferencia de prensa al mediodía y no hubo atropellamiento, al menos hoy. En una conferencia conjunta, todos los coordinadores de la oposición en el Senado aseguraron que no van a permitir que el plan B de la reforma electoral vaya por la vía rápida. Ahí estuvieron los representantes de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural. Le exigieron a Morena que estas modificaciones, aprobadas ayer por Cámara de Diputados, se discutan hasta febrero. ¿Tendrán éxito ellos? Lo sabremos en unos días. Y hoy nuevamente, como ha ocurrido 5, 6, 7, depende cómo se cuente, siete ocasiones en Perú en lo que va de este ciclo, cayó un presidente. Hoy cayó el presidente Pedro Castillo, fue destituido, está detenido después de que quiso disolver el Congreso. Además, corrió una versión de que se iba a refugiar en la Embajada de México, algo que ni se probó ni ocurrió. El presidente López Obrador tuiteó que es un principio de nuestra política exterior, la no intervención, para de inmediato comentar y ponerse del lado de Pedro Castillo y escribir consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presencia de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación en su contra, hasta llevarlo a tomar decisiones que le sirvieron a sus adversarios para consumar su destitución. Ojalá se respeten los derechos humanos y hay estabilidad democrática, pues será eso, como dice el presidente López Obrador, pero hoy la mayor parte de los legisladores, incluidos los del partido de Pedro Castillo, votaron para que se vaya. Eso dijo el presidente López Obrador, pero ¿por qué fue destituido Pedro Castillo? Esto fue lo que ocurrió hoy en Perú. En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. A las 11 de la mañana, un tembloroso Pedro Castillo sorprendió con un mensaje a todo Perú. Mensaje que fue calificado como un golpe de Estado. Y fue así como el maestro rural, que tenía 16 meses en el poder, puso el último clavo en el ataúd a su corta presidencia. Pedro Castillo estaba a unas horas de enfrentar el tercer intento del Congreso por destituirlo. Por eso, intentó disolverlo y anunció un toque de queda. Medidas que trajeron recuerdos de abril de 1992 y el golpe de Estado de Alberto Fujimori. Pero hoy, la decisión de Pedro Castillo no tuvo respaldo. El ejército y la policía de Perú se pronunciaron en contra y respondieron que no acatarían la decisión. No habían pasado ni dos horas del anuncio de su fallido plan cuando Pedro Castillo se vio forzado a escapar de Palacio de Gobierno acompañado de su familia. Ese plan tampoco prosperó porque fue detenido por la Policía Nacional y trasladado a una comandancia en Lima. Y en el Congreso, las principales fuerzas políticas de Perú finalmente se unieron. Con 101 votos a favor y solo seis en contra, destituyeron al presidente por incapacidad moral permanente. Y en su lugar, nombraron a Dina Boluarte, quien hasta esta mañana era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Respaldada por las instituciones peruanas, a las tres de la tarde, la nueva presidenta rindió protesta. Se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consumo por todas y por todos. Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno. Pero en las calles de un país dividido, la respuesta no fue unánime. Mientras los opositores a Pedro Castillo celebraban afuera de la comandancia donde está detenido, sus simpatizantes protestaron y se enfrentaron con la policía. La crisis política peruana apenas comienza. Pues será lo que se diga, pero se necesita de muy poca habilidad política de ejercicio del poder para en poco más de un año de gobierno tener una votación de 101 a 6 en contra para ser destituido. 101 a 6. Buena parte de esos votos vinieron de sus compañeros, de quienes lo llevaron, lo ayudaron a llegar a la presidencia. La Fiscalía de Perú investiga al señor Pedro Castillo por el delito de rebelión. Por cierto, vimos que el ahora expresidente trató de escapar. ¿A dónde se dirigía? Lo decíamos. Pues no hay certeza. En Perú surgió el rumor de que iba en camino a la Embajada de México en busca de refugio y para solicitar asilo. Hubo opositores a Castillo que bloquearon, por si las dudas, el paso a la Embajada mexicana. Esta noche el diario El Comercio de Perú, el más importante, publicó que ese era el destino de Pedro Castillo. Aquí el canciller Marcelo Ebrard dijo en distintas entrevistas que él nunca recibió solicitud de asilo, ni tuvo comunicación con Pedro Castillo, pero que si el señor Castillo lo solicita, se la otorgarían, porque esa es la tradición mexicana, pues difícil ha detenido que pueda buscar ese asilo. Estas fueron otras expresiones de los presidentes en la región, sobre todo de los gobiernos de izquierda. El gobierno de Argentina hizo un llamado a que se resguarden las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, no más. Chile condenó la ruptura del orden constitucional y valora que la crisis política se esté abordando a través de causas institucionales. Colombia también, gobierno de izquierda, condena todo atentado contra la democracia, venga de donde venga. El futuro presidente de Brasil, Lula da Silva, lamentó la destitución de Pedro Castillo, pero agregó, entiendo que todo se desarrolló en el marco constitucional. Espero que la presidenta, Dina Boluarte, tenga éxito en reconciliar al país. Así que, pues el tuit del presidente López Obrador fue discordante, incluso con el de los principales presidentes de izquierda en América Latina. Nada más, del año 2000 a la fecha, prácticamente todos los presidentes de Perú han sido destituidos, investigados, encarcelados o acusados de corrupción. Son ocho. Pedro Castillo, ahí está. Manuel Merino, Martín Vizcarra, Kuczynski, Olantumala, Alan García, que se suicidó. Alejandro Toledo, que está preso en Estados Unidos. Y Alberto Fujimori, que está preso en Perú. Así las cosas en ese país. En otra información, en la madrugada se dio una nueva agresión contra el ejército. Ocurrió en Nuevo Laredo. Hombres armados atacaron a soldados sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del Puente Corona. Esto dejó un militar asesinado y siete civiles muertos, además de otros siete soldados heridos. El enfrentamiento trajo otras balaceras en distintos puntos de la ciudad, por lo que escuelas de Nuevo Laredo tomaron la decisión de cancelar las clases. Se informó que la situación fue controlada después de las siete de la mañana. Pero otra vez, así se dieron las cosas. La gente que se venga para acá, ¿no? Sí, hermano. Ponésela acá. Veo los carros, mira, te traen el beso. Acá de este lado está más cubierto. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues precisamente hoy la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, compareció ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Y durante las más de cuatro horas y media que duró esta comparecencia, hizo una dura crítica a los gobernadores que no participan en estas mesas de seguridad de sus estados. Pidió también, por cierto, a los diputados que legislen para que la extorsión y el derecho de piso sean considerados delitos graves para que esto desaliente a quienes los cometen. Y claro, defendió la estrategia del gobierno federal. Si bien aseguró que no existen vínculos con el crimen organizado y el gobierno federal, sí reconoció esto. Hay lugares en el país en donde no solamente nosotros sabemos y los diputados, sino la población donde persiste la violencia. Nosotros no estamos diciendo desde esta tribuna que México ya no tiene violencia o que es cero violencia. No hemos dicho eso. Si alguien comprendió eso, lo único que estamos diciendo y lo vamos a defender es que los índices delictivos han bajado. Pero la realidad es que la violencia persiste y lo dijo la misma secretaria. Hoy también compareció la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, ella ante el Senado. Lo primero que hizo la titular de Derechos Humanos no fue hablar de los avances y retrocesos que ha tenido la dependencia. Fue defender su trabajo al frente de la comisión. Dijo que las recomendaciones ya no se negocian con las minorías. Sin embargo, los senadores de oposición no dejaron pasar la oportunidad para criticarla por entregarse al gobierno federal. En esta comparecencia hubo muy poca asistencia de los senadores. Usted no solamente no contesta, ni siquiera se inmuta ante los cuestionamientos. ¿A qué vino, presidenta? ¿A cumplir con la formalidad? ¿Vino usted de paseo o vino a comer cacahuates? Es lo único que lo he visto haciendo durante la sesión. Probablemente esta es la comparecencia más mediocre que me ha tocado escuchar. Basta con ver el pleno para ver el interés que ha suscitado. Ni siquiera los senadores de Morena están, ni siquiera los de su partido, ni siquiera. Lo que llaman entreguismo o subordinación es simple y llano compromiso con el pueblo, empatía con él y sus problemas. El problema es que hay dos realidades, o más bien una sola realidad y una narrativa que pretende difundir una falsa realidad. La de algunos políticos, la de algunos políticos, la de algunos académicos. El problema es que otra es la realidad del pueblo. Bueno, hablemos también de un caso que preocupa, la meningitis micótica en Durango, porque han aumentado de manera considerable los casos. Hoy la secretaria de Salud del Estado, Iracema Condo, actualizó las cifras. El número de personas en riesgo de haber contraído esta enfermedad aumentó a poco más de 1.800. Esto quiere decir que son 400 más casos de los que había apenas a principios de esta semana, entre ellos 26 niños. Hasta esta noche se reportan 34 personas internadas. Los casos confirmados continúan siendo de 71 y 23 las muertes producto de este contagio. Gracias, Claudia. No me puedo oír, Ciro. Pero antes, rápidamente. Elba Ester Gordillo le volvió a ganar una disputa al SAT. El tribunal le dio la razón, anuló de nueva cuenta la resolución del SAT que exigía a la exprista el pago de un crédito fiscal por 16 millones de pesos fincado en 2010. El SAT la acusó de no presentar pruebas a su favor, cuando jamás tuvo acceso a estas pruebas. Ella estaba en prisión, por tanto, violaron su derecho de audiencia. Y ganó. Ahora sí, en menos de una semana, ya son dos los medios internacionales que han reconocido al presidente Volodymyr Zelensky como el hombre del año. El lunes fue el Financial Times, aquí lo dijimos, y hoy la revista Time destacó en su portada a la persona del año 2022. Volodymyr Zelensky y el espíritu de Ucrania, por la resistencia que aseguran tanto el presidente como el pueblo ucraniano han demostrado ante esta invasión rusa desde el inicio de la guerra, que por cierto, el 24 de diciembre ya cumple 10 meses. ¿Quién diría, Ciro, que aquel comediante que nada tenía que ver con la política se convertiría en un ícono global, como lo ha calificado la misma revista? Que también reconoció a las mujeres iraníes por su lucha. Bueno, muy bien. Así es, desde el 2017. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias. Y hablando de reconocimientos, adelantábamos ayer que nuestro compañero reportero Efraín Arguelles, reportero de Grupo Imagen, recibió hoy el Premio Nacional de Periodismo que entrega el Club de Periodistas de México. Esto por la crónica que hizo en julio cuando integrantes del cártel de Sinaloa se enfrentaron contra policías de la Ciudad de México en Topilejo. Este reconocimiento es para mis compañeros camarógrafos, para mis compañeros fotógrafos, pero sobre todo para mis compañeros periodistas que desafortunadamente han muerto realizando esta labor tan importante que es la comunicación. No fue fácil, fue un momento complicado, fue un momento lleno de adrenalina, con diferentes tonos, con diferentes contrastes, pero finalmente logramos comunicar que ese era el objetivo, comunicar para evitar que otras personas llegaran hasta el lugar y exponerlas. Felicidades, Efraín, también fue reconocido, reconocida y nos dio mucho gusto con una mención honorífica, nuestra compañera de tanto tiempo aquí en Grupo Imagen, Kimberly Ambergol. Muchas, muchas, muchas gracias, Kimberly, muchas felicidades, gracias por todo lo que hiciste también aquí con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos. México dice que patea el tema del maíz y esta discusión con Estados Unidos. Regresamos con David. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, informó que el gobierno mexicano le propuso al de Estados Unidos que la entrada en vigor de la prohibición a las importaciones de maíz amarillo, el transgénico, se aplace un año que entre en vigor a finales de 2025 y no a finales de 2024, como establece actualmente el decreto presidencial. ¿Aceptará esto el gobierno de Estados Unidos? ¿O qué dices tú? Buenas noches. Si no fuera yo mismo el padre del análisis superior, me sorprendería de mi visión y de mi inteligencia. Hace unas semanas dije aquí en este programa que el gobierno tenía que salirse de la prohibición de importar este maíz. Punto número uno, porque no están de acuerdo entre el propio gobierno. Están en un lado los técnicos y en otro lado los fanáticos. Dos, ¿con qué se suple ese maíz? Ok, cancelamos la importación. Que se enojen los gringos. Que sus 19 millones de toneladas anuales no nos las manden. ¿Y con qué maíz? Ah, lo compramos en Argentina. Pues no, en Argentina también es transgénico. Ah, lo compramos en Rusia o en Ucrania. Pues no, porque están en guerra. Es decir, el gobierno está reconociendo la realidad. Y Raquel Buenrostro dice algo que no es menor. Dice que el decreto actual está mal hecho. Que es confuso. Que no se le entiende. Otra cosa que ya había dicho aquí el padre del análisis superior, o sea yo. Porque dice, no se puede importar maíz para consumo animal, para consumo humano. Ok, muy bien. Si tú a tus cerdos los alimentas con ese maíz, ¿es para consumo humano o no? ¿O no? Porque no lo consumen directamente. Entonces dice Raquel Buenrostro, muy inteligente. Pues vamos a hacer otro decreto. Y que entre en vigor cuando ya nos tenemos nosotros. Que entre en vigor cuando ya nos tenemos nosotros. Después de nosotros el diluvio. Hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio se tiene que renegociar en 2026. Cuando se firmó el T-MEC, dijeron que se iba a revisar en 2026. Entonces está aventando la pelota. Y confía ella en que con eso los gringos van a decir, ah, bueno, entonces ya en el sector eléctrico ya murió. Que se queden las cosas. Eso confía. ¿Y tú? Pues que no. Bueno. Está arreglando uno de los problemas. Que el otro todavía no. Remátala, David. Y mientras estamos en esos rollos, hoy BBVA México informa que el crecimiento de la economía sería 1.8% mayor si estuviéramos aprovechando la relocalización, cosa que no estamos haciendo en México. Hacemos una pausa y regresamos con el Mundial. Con Javier, volvemos.